Más de cuatro meses ha tenido que esperar esa pareja de zaragozanos recién casados para poder hacer su reportaje de bodas. Querían que el escenario fuera al castillo de Loarre y hoy por fin lo han podido hacer. Pues por esta o por otras muchas razones son muchos los aragoneses que tenían pendiente una visita allí al castillo de Loarre. Esta fortaleza románica ha abierto hoy de nuevo sus puertas y allí, Giovanna Isla, hemos encontrado visitantes de muchos puntos de la comunidad. Así es, procedentes de las tres provincias aragonesas en torno a un centenar de personas han elegido este enclave turístico para pasar el sábado. De momento el castillo abrirá los fines de semana y los festivos y no habrá visitas guiadas porque nos cuentan tanto las restricciones de movilidad como el tema de los aforos en esas visitas guiadas no les permiten trabajar al 100%. Esta fortaleza en 2019 batió su propio récord de visitas. En torno a 110.000 personas pasaron por aquí pero ahora esos récords están lejos, no se pueden alcanzar esas cifras. Por eso ahora el reto de este castillo de Loarre es atraer a otro tipo de público, al público de cercanía. Cámara o móvil en mano, de nuevo los turistas centran sus fotografías en una de las fortalezas más emblemáticas de Aragón. Como ya hace mil años que está funcionando, que hizo el aniversario el año pasado, pues me daba pena que todavía siendo aragoneses no lo conociesen. Y siendo de la zona, pues sí, muchas veces, muchas veces de más chavales y demás, pero sí, bueno, siempre vale la pena, siempre es bueno volver otra vez y volver a recordar lo que ya tenemos. Y vinimos en invierno pero estaba cerrado, así que hemos vuelto y nada, a visitarlo porque es muy bonito, la verdad. Yo sí que había estado alguna vez, pero bueno, como ya no había venido, pues ahora que habría no era un momento para volver. Como ellos, decenas de personas visitan hoy el castillo de Loarre tras más de cuatro meses cerrado al público, aunque las restricciones de movilidad y de aforos hacen que su reapertura sea a medio gas. El servicio de visitas guiadas de momento lo tenemos latente. Estamos expectantes a ver si nos levantan un poquito la limitación de esos grupos de máximo 10 personas, que claro, convierten la actividad en inviable. No tenemos ni siquiera la posibilidad de hacer tantos turnos de visita. Por eso esperan que el público aragonés se anime a redescubrir la fortaleza y que se flexibilicen los aforos para poder ofrecerles una experiencia más completa.